las intervenciones. Gracias, Presidente. Empiezo por la respuesta al Diputado Barreto. El Diputado Barreto leyó una entrevista. Ratifico lo que planteé en esa entrevista. Yo estoy muy orgulloso del modelo sindical argentino. Es un modelo sindical que a través de algunas definiciones que tiene, le ha dado la oportunidad de participar en la distribución de ingresos en la Argentina al salario de una manera por encima del resto de los países de Latinoamérica. Pero también es muy importante señalar que la productividad en distintos sectores ha ido variando o nos han ido ganando capacidad productiva otras naciones de la región, en lo cual se están yendo inversiones. Y lo que nosotros creemos es que hay que dar un debate para poder generar condiciones objetivas de inversión y que eso redunde en mayor creación de empleo. Pero no es una tarea solamente de un proyecto de ley o del modelo sindical o de la dirigencia sindical, sino que tiene que ver también con condiciones objetivas de estabilidad, de confianza, de perspectiva de mediano y largo plazo, que claramente son cosas que no pasaron en los últimos años y que nos va a llevar tiempo reconstruir. La confianza no se gana de un día para el otro. Pero también para que eso suceda, muchas veces tenemos que salirnos del cinismo y de la hipocresía. Porque bien planteaban representantes de su bloque o líderes políticos que están asociados a su bloque sobre proyectos como el que estamos discutiendo ahora, que nada tenían que ver con generación de empleo, lo decía la expresidenta Cristina Fernández, lo decía también el presidente de su bloque, el diputado Recalde, hace dos años atrás cuando se discutían iniciativas de este tipo. Me parece que ahí refleja en cierta medida cinismo, refleja en cierta medida hipocresía, por lo menos de parte de algunos de los diputados que integran su bancada. Para responderle al diputado Pitrola...